Dato curioso, en Colombia a lo que ustedes le llaman elate, 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 elote, nosotros le decimos masor, con marucha y con doritos, o sea, es decir, tenía como de muchas cosas, tenía también, y nosotros somos como, ah, amamos el chavo del ocho, por eso dice él, quiero probar la torta de jamón por el chavo del ocho. Para los que no viven en México ni en Colombia, sería bueno que les pusieran los precios en dólares, para que tengan una idea, o sea, por ejemplo, yo decía, todo tiene mucho dulce, algo que amamos en Colombia es el plátano maduro, ustedes en México le dicen. ¿Cómo va la vida? ¿Cómo me los están tratando? Oigan, la vida, hablando de la vida, se pone un poco compleja, y es que esta cuestión desde el adulto, los que ya somos adultos, o sea, que estamos por ahí alrededor de los 30, ya entendemos que la vida nos quiere dar lecciones complejas, que a veces demandan dinero, tiempo, resolver problemas para la cuestión de los aprendizajes, bueno, todas estas cosas. Ya saben a lo que me refiero, razón por la cual andaba un poco perdida, llevo más de una semana sin subir videíto por aquí, en el canal de Alexa López Col, y tampoco en el otro, en el de Alexa López Ol, pero aquí estoy, de vuelta, gracias por la paciencia, espero me puedan apoyar, porque va a ser difícil ahora retomar el tema del algoritmo. Pero bueno, mijos, aquí andamos con toda la actitud, todo está bien, no se me preocupen, ya las cosas están poniéndose en su lugar, y espero poder continuar con mi disciplina y constancia, y compromiso aquí con ustedes, por supuesto que sí. El día de hoy quiero que me acompañen a ver este video de este colombiano, dice colombiano probando comida callejera mexicana, ay, eso me encanta, porque me recuerda a mis experiencias probando de todo en Ciudad de México. Así que vamos a ver cómo le va, este video es del canal de Pelicanger, o Pelicanger, Pelicanger, no sé cómo se pronuncie, pero yo ya me suscribí, los invito a ustedes para que vayan y dejen su apoyo, al igual que lo dejen por aquí con ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita, nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Col, sin más, empecemos, porque estoy segura de que esto se va a poner muy interesante, hagámosle, hagámosle, a ver. A ver, a ver. Muchachos, muchachos, estamos en Ciudad de México, porque vinimos a la presentación oficial de las camisetas, de la Kifi, de la camiseta de parceros, la pueden comprar ya, link en la descripción, y porque vinimos a ver el primer partido, que es mañana. Bueno, estoy sabiendo este video yo, la otra de manos, ya vieron el partido, huevón, en los comentarios, que tal pues vieron el partido de parceros. Pero hoy, como ven el título, vamos a probar comida callejera mexicana, papi, eso no me imaginas, las ganas que tengo que grabar, se veía la comida callejera, que es una rechipa gonorrea. Y hoy, no estoy solo, soy con el mejor jugador de Colombia, pero sí es el señor pescado. Bueno, pues, ¿hay algo que añadir, por favor? Ah, que espero que les guste el video, vamos a probar de todo, acá vamos a comer. O sea, acá no vamos a engordar, yo no tendría que hacer eso porque lo hago mañana, pero es contenido, es contenido, es contenido. Y vamos a comer, primera neta, aquí todavía. Mucha comida callejera, obviamente vamos a probar lo más que podamos, pero lo primero son los tacos, huevón. Y me dijeron que los sacos más chismanos de la calle, vamos a probar. Sí. Vamos a probar los del pastor, por favor, dice, para otro bien chimba, campesino y no sé. Campechano. Y campechano. Campechano. Campechano es rico. Campechano es como combinadito con longaniza, ay, son deliciosos. Ay. Vamos a echar los ingredientes, huevón. Chilantro va, chilantro va. De bollita va, limoncito. Sí, el limón va mucho, huevón, no va mucho, huevón. Ay, como rara la ley. Marica, que ahorita así me multan por tomar en la calle. Es que en Colombia se saca una cerveza en la mano, no le dicen ni chimba. Literal. Ahorita hay un cucho, es que, bueno, estoy tomando en la calle y saco un papel. Papi, qué miedo, yo pensé que nos iban a multar. Papi, se ven muy ricos, pana. Amigo, una pregunta, ¿cuál de esos es cuál? Crete, alambre y patar. Ok. No me acuerdo por el pedido alambre, pero vamos con el alambre. Alambre es como carne, ¿sí? Ay, no, qué sufrimiento. Comunidad, mi compañera de Oscar de la Capital. Original y réplica, tómalo ahí. Tómalo ahí. No, qué sufrimiento es. No, no, no. Sí, sí, huevón. Le meto, le meto, le meto. Uy, papi, esto está delicioso, marica. Qué rico, huevón. Eso ya la reina. Qué rico, huevón. Es una frase muy común por Esperanza, Gómez. De uno a diez. Uy, ocho. Papi, yo le doy el diez, yo le doy el diez. Qué huevón. Venga, 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 con los reyes de M. Uy, está muy rico, ¿verdad? Uy, papi, se sale delicioso. Esperate, nos vamos a esas billetas. Uy, muchachos. La primera comida que llegara que probamos. Bueno, no preguntamos cuánto valía. Cuánto valía. Ya te digo. Es de peso. Eso, la conversión. No tengo ni puta idea de cuánto es, pero el editor lo va a poner acá. 24,600. Cinco lucas. Yo creo que por ahí cinco lucas, papi. Pero así se van 20. Que hijo de puta taco. Sí, la verdad. Y ahora sigamos probando. Bicek. Bicek. Vamos con el bicek. Es que a mí me gusta. No me encanta, pero me gusta. Está rico. Muy rico. ¿A qué se te parece el sabor? Yo siento que es algo muy como achuso. No, achuso. ¿Cierto? Achuso de res. O sea, alambre. A pincho. El alambre es axótico, pues que pruebe. Papi, ese alambre estaba increíble. Me sale a eso, me sale a chuso. Y sale algo más chuso de res. O por equipararlo con algo colombiano, chuso de res. ¿Lo más tienes? El chuso. Yo lo voy a decir un ocho chusas. ¿Eso es pastor? Según los mexicanos, es de los más ricos. Es el más rico, el más famoso. Y yo también, huevo en el pastor. Vean, chico. Sí. El mejor. El mejor. Tanto así. No, qué sufrimiento. 20 de 10, huevo. 20 de 10, Jesucristo. Con piña. Ay, qué rico. Papi, el mejor. El mejor. Taco del pastor, 20 de 10. A ver, calificaciones. Está saliendo en pantalla. Ay, se me hace cuenta. 8 de 10. 8 de 10. Alambre, 10 de 10. El alambre, los 10 de 10. Y este, 20 de 10, huevo. 20 de 10, tarde. 20 de 10. Es el más hijo de puta de los tres, huevo. El total de los tosacitos, huevo, 60. Que al cambio, el editor lo está poniendo ahí. Papi, ahí abajito, abajito. Los tosacos, eso. Uy, papi, 20 de 10. Si vienen a México, me pueden ir sin comprar los tosacos, huevo. Vamos a llevar 50 de 2, pameo. En ese momento estamos en una zona, por aquí es como una zona muy chiva, como para parchar. Papi, ¿sabes que uno acá no puede decir parchar? ¿Por qué? Porque parchar significa culiar. ¿Parchar aquí significa culiar? Esto es una historia muy graciosa. A ver. Porque nosotros estábamos en la Kings y ahí estábamos con la mamá y un parcero. Sí. Y le dijimos, no, entonces voy a la casa y nosotros como, no, cuando quiera, bien y nos parchamos. Papi, esa señora nos miró como un culo, huevo, pensando que todos éramos cacorros. Porque acá parchar, para los que no saben, significa culiar. Entonces, weón, y usted dice, vamos a parcharnos. Ah, marica. Yo le digo, ya lana. Yo le digo, ya lana, es que ya lana, vamos a parchar por la noche. Y así, delante, porque yo no sabía. Creo que ellos me entendieron. Creo que me entendieron. Yo creo que sí. Yo, hey, vamos a parchar por la noche. Porque yo no la caga. Papi, vimos dónde era, elotes y esquites. Ustedes pueden creer que a pez que no le gusta el maíz. No, no me gustan los elotes. Bro, a mí no me gusta. Y cuál es como la diferencia entre el elote y los esquites. Ok, me ignoraron. Me huele tan rico, huevo. Papi, aquí todo, todo, realmente todo pica. Me ignoraron. Ustedes vienen aquí y le dicen, eso no pica, eso pica como rato. Pica mucho, muchísimo. ¿Cuál es la diferencia entre el elote y el esquite? Ese es el elote. Ah, y el elote. El elote es este. El elote viene así. Y el esquite viene desgranado. Sí. Ah, no te da a mi amor el esquite, sí. O sea, el esquite viene como en ese vasito así. Ah, listo. ¿Qué trae el esquite? Pasote y mantequilla. Nada picante. Este sí, ese no. Listo. Uno no picante, por favor. Sí, tiene unos chiles ahí metidos para picar. Sí, no lo había visto. Cuando me metan las chiles a la boca, me da una diarrea galáctica. Una diarrea galáctica. Es como el queso. Con todo lo que no pique, pues. Con todo lo que no pique, epa. ¿Eso pica? ¿Listo? Confío en usted. ¿Qué es eso? Es el polvo, pero no pica. ¿Seguro? Oh, pues. Oh, pues. Si me da a diarrea su culpa. Bueno, 45 el... No sé cuánto de eso al cambio, pero le dices lo contraís. Muchas gracias. Estoy ya comiendo, weón. Como si hubiera probado un adajo, pues. Muchachos, vamos a probar... Muchachos, yo sé que vos pudiste la parte en que lo probé de malparil, weón. Vamos a probar el elote. Tiene queso. Tiene esto que supuestamente no pica. Vamos a ver si no pica. Tiene mantequilla. Y por lo que viene siendo el maíz. Y mayonesa, ¿no? Y la masa al elote. Es que yo no soy como a vos. ¿No te gusta esto? No, parce, no. Chachos. Es que no. 8 de 10. No al nivel del taco de pasor. ¿Quién come todo eso? Sí, lo eluce. No, ni por el putas, weón. Me vomito, me vomito, padre. Ay, no le gusta el maíz. No, pues que no puedo, padre. No hay capas. Bueno, elote. Si no, a México, marica, pruebenlo. Qué hijo de puta. Dato curioso. En Colombia, a lo que ustedes le llaman elate. Elate, elate. Elote, nosotros le decimos mazorca. Y la venden normalmente asada, con mantequilla y sal. No lo hacemos así, obviamente, que la desgranemos y le echemos algo más. No. Pero los elotes, deliciosos. Confirmen sí o no. Aquí en los comentarios si debe llevar mayonesa o no. Porque que yo me acuerde. Yo los he probado con mayonesa. Y como con cremita también. O sea, la que me la estoy soñando. La que ya está soñando. De hecho, hay un video en donde estoy comiendo comida callejera en Coyoacán. Y ahí probé unos elotes, pero eran gigantes. Porque venían también con marucha y con doritos. O sea, es decir, tenía como de muchas cosas. Tenía también tuétano. No, eran unos brutales. Para que vayan y lo vean y se antoje también. Sigamos. Sigamos. Esta cosa tan rica. Vamos a buscar más. Vamos a ver qué más podemos buscar. Vamos. Es que me acabo esto, weón. De verdad, está muy bueno. Yo no sé qué es ese juguito. Yo no sé cómo es el juguito de la mazorca. Olimón también. Es que se ve asqueroso. Pero papi, eso está demasiado. Es que, probarlo. No lo voy a probar, bro. Por el video, por el video. Es que no me gusta, weón. Es que por el video, weón. Bro, está muy rico. Se vomitó. Pero, ¿está bueno o está maluco? No es que esté maluco. Es que a mí no me gusta, weón. No, pero está bueno. De 1 a 10. Deis. No me jodas. Eso es un 8 de 10. Bueno, es delicioso. Pero bueno, vamos a ir andando a ver qué más encontramos. No me jodas. Ok, pues es que me he encontrado las marquesitas. Es que a él no le gusta el maíz. Eso no sé qué es, pero huele dulce. Huele muy rico eso. Preguntar qué es eso. Las marquesitas. Postre típico de Yucatán, amigo. Postre típico de Yucatán. ¿Y ahora son como waffles o qué? Venga, mire, acá qué hay. Está allí como si yo fuera experto. Entonces, nos encontramos en las marquesitas. Hola, ahí es un postre típico de Yucatán. ¿De dónde? De Yucatán. Ay, gonorrea, no. Es fantástica, ya admitido. Son como waffles y traes de todo. Villa esa, VIP, Ferrero Rocher, queso holandés, dos Ferrero Rocher, crema de avellanas. Papi, yo creo que está va. De todo, esta es la más diabética. Galleta Oreo, crema de avellanas, papi, mira esa. Galleta Oreo, crema de avellanas, queso, crema y lechela. Esglotonería. La crema no me esclama, no me esclama, pues ahora. Pedimos dos, pidamos una de Ferrero Rocher y una de estas, ¿o qué? Una de las cookies and cream. Sí. Una y una, vamos a probar. Está aquí que acaba el hijo de puta, ahora aquí no vamos a botar comida. Dame una de Ferrero Rocher, por favor, y una de cookies and cream. ¿Cuánto vale? 85 cada una, lo que vendría siendo no sé cuánto, pero ahí está apareciendo como el equivalente. Amigos, te molestas y grabamos la preparación. Me impresiona lo buen camarógrafo que es pesca. Vino hasta donde el parque, no pedíle permiso para grabar la preparación. Hijo de perra. Chacho, es un parquecita de Ferrero Rocher. Yo esto tengo la expectativa en la nube, weón, eso. No puede salir mal. Es que no puede salir mal. Es que no puede salir mal, weón. Es que no puede salir mal, weón. Uy, papi. Papi, es que no puede salir mal. Vamos a ver. Uy, papi. Ay, qué rico. Ojo, no, no, no. Es cuando se enfría, queda como en una olea. Es como una olea en Colombia ahorita. Ay, ay, no, no me hagan esto. Ok, va pescado. Sufro. Uy, esa pescada y esa boca. Creo que fue la forma más gay de morder eso, weón. Pero, ¿qué tal? ¿De 1 a 10? No, 10. 10. Yo también le doy un 10. Tengo que probar el queso holandés. Hijo de perra, venga, ya salís a la otra, weón. Oye, sí, que es el queso holandés. Ella a mí no me llama tanto la atención. Pero está rico. Mucho chocolate. Sí. Creo que sí. Y fue puta. Y fue puta. Ok, me tocó la puntita. Primero no tienes queso barro. O intentarlo. Luego lo escupe. No. Ok, eso en otro contexto. De 1 a 10. ¿Cuál te gustó más de los dos? Perrochero o cookies and cream. Cookies and cream. ¿Cierto que sí? La galleta siente más chimba, weón. Pero no entiendo cómo no dicen que es muy dulce. Felicioso. Continuamos pescado. Vinimos a un localcito pequeño a probar. Sí, porque ya como los pastillitos que quedan, ya es como hamburguesa, perro y pues. Para que sea muy típico, no vamos a probar por desde acá. Yo quiero la de jamón por el chavo, weón. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Cuál te gustó más de los dos? Eh, sí. Fun fact. Amamos al chavo del ocho, pero amamos al chavo del ocho, como ustedes no tienen idea. Y creo que esto no solamente es en Colombia, sino en Latinoamérica. Y ustedes, los mexicanos, son como, ah, el chavo del ocho, ok. Y nosotros hemos como, ah, amamos al chavo del ocho. Por eso dice él, quiero probar la torta de jamón por el chavo del ocho. Vamos a probar la de pierna, que es muy parecida a la de jamón. No, chile, nada que empique. Ay, pero se ve rico. Y huele rico, o sea, huele a jamón ahumado. Huele a jamón ahumado. Es como si fuera jamón, weón. Mi hermano cuando vino me dijo, pruebe la torta del chavo, la torta de jamón, que es muy rica. No la encontré, es que ya está tarde, marica, ya está, ahora no creo que tenemos una torta de jamón. Pero es una torta de pierna que es muy parecida a la jamón. Y, obviamente, papi, aquí te lo vamos a probar, algo de acá, que es esto, se dirá el mundet, nacido en México. Te vamos a probar esta vuelta de la manzana y esta cosita, que es la torta de jamón. Primero lo de manzana porque tengo una cela, hijo de puta, papi, esa marquesita me va a comer a ese, huevón. ¿Sabe qué? Sabe mucho a la manzana. A la manzana de pozo. A la manzana de pozo. Pero sin gas. ¿Sin gas? Está muy buena, huevón, pruebe. De 1 a 10, 1 a 8, huevón. Venga, dime más. Está muy buena, 1 a 8. Demasiado buena, huevón. Venga, yo la voy a pescar. Es como la manzana. Me sabe tanto a manzana, huevón. A mí me sabe ya manzana sin gas. La posto, o sea, no tiene gas, pero hay un sabor, hay una gas en Colombia que justo tiene este sabor, pero no me acuerdo cuál es, huevón. O sea, llevo mucho tiempo acá, ahora yo soy mitad mexicano. No, se me queda ya es mexicano, o sea, no cual. ¿En serio? Se me queda ya no dice NEA, sino huevón. Literal, huevón. Prácticamente, huevón. De pierna ahumada. De pierna, que nos dijeron que eso haya muy parecido a la... Ey, está grande. 65 pesos. Eso fue, sí, 65 pesos. O sea, en total fueron 90 pesos. Está bien, está bien. ¿Saben qué sería chévere? Demasiado y creo que no hemos gastado... Para los que no viven en México ni en Colombia, sería bueno que les pusieran los precios en dólares para que tengan una idea. Yo entiendo, pues, los pesos colombianos. Y un poquito de la relación de los pesos mexicanos, pero sería chévere en dólares. Para que todos se entiendan, ¿no? Digo yo. Digo yo. Hay 300 pesos. Mucho ni poca de la conversión, no sé cuánto sea, pero hemos comido demasiado, marica. A probar. ¿Cómo está? Es que yo pensé que ya estaba ya... ¿Tienes cebolla? Jamón. Jamón puro y duro. Un sándwich desbarador. Tienes cebolla. Tienes cebolla. ¿Es una 10? Un 8 hueón. Un 8, es rico. Es que en el hueón, yo creo que México tiene muy buena gastronomía. Es muy raro que algo acá te sepa maluco. La gastronomía aquí es muy hue puta. Yo ya hice otro video acá. El chile aquiles, pozole, los montos de chimas. Uy, a mi esposo no me gustó. A mi esposo tampoco me gustó. Pero esto, el ha comido que usan otra en la calle, huevo, sale por ahí, veloz, pues cinco, todas estas cositas y solo usan otra en la calle. Y todo, marica, ha sido espectacular, hueón. Que el hueco de puta, la somilla callejera de aquí en México, de verdad. Es que quiero ver su rachito. Yo te lo vi un 8 de 10 hasta montaña, ¿verdad? Un 8 de 10. Horazón de marica, el chavo, viví hambre y ento para las tortas de amón. Muy buena, hueón, muy buena. Uy, pa. Yo no hay 10, pescado. Muestra esta pelada, esta pelada. Tiene la pierna. Y está muy bien cargada, hueón. O sea, algo que yo tengo que decir. Tiene un pollo de pierna, hueón. Algo que yo tengo que decir es, o sea, no sé si será porque nos ven con cámaras y cosas así. Nos han dado más. Pero en general nos sirven mucho. Sí, sí, sí. No sé si es por la cámara o algo así, porque creo que puede influir. Pero lo llenan mucho con de comida. Tiene aguacate, tiene creo que frijol. Qué rico. Tiene salsa, cebolla. Yo le doy un 9, hueón. O sea, es que mira, hueón. O sea, es gordo. O sea, y eso por 65 pesos, hueón. No, y mire, o sea, no solo ese. Es este, o sea, son los dos por 65 pesos. O sea, mire esto o esto. ¿Dónde es barrio, hijo de puta? Para un almuerzo, un desayuno, es un desbarrio, hijo de puta. Literal. Así, no creo que quede muy lleno. Pero a ver, es uno solo, para los dos. O sea, quedó muy bien. Opinio igual que el pescado, opinio igual que el pescado. Esa parte va a ir sin sonido, música random de fondo. Y subtitulada porque es música que Marco Ferralizo. Otra fue una sola jala de esta semana. Porque el pesque tiene mañana que entrenar. Recuerde cambiar los antiguos paseros de no requeño en la que en la descripción. Ahora, eso va a ir bien el lucro. A mí me parece mucho chulo. Y se le ve la campechan. Vamos a... ¿Pampechan? ¡Girante! Es como una caguama. Es como si se combinara pizza con alguien. Bueno, muchachos. Lo último que probamos fue la cerveza. Y ya estamos aquí en el hotel. Ya estoy a punto de dormir, marica. Mañana es día de 15. Probablemente ustedes... No, probablemente no. Ustedes ya vieron cómo quedó el primer resultado de parceros. Ya vieron si falló el penalti. Si hice el gol. Jóganme en los comentarios cómo viene el primer partido de parceros. Cómo vieron corregando el penalti y toda la vuelta. Pero bueno, muchachos. Espero que les haya gustado mucho este video. Aquí exclusivo en la ciudad de América. Y comprando comida callejera. Si nos faltó comida callejera por probar. Déjenme en los comentarios para probar una segunda parte, papi. Porque va a estar viniendo muy seguido aquí a México. Entonces, pues hay que grabar cositas, papi. Hay que grabar cositas bien chingas. Comenten si creen que valió la pena la comida. No sé al final cuánto nos gastamos. Pero comimos demasiado huevón. Yo creo que marica, hoy en Gordepay 5 kilos. Comimos demasiado. Y todo estaba muy rico. Absolutamente todo. Estaba delicioso. Comenten en los comentarios cómo les pareció. Si caro, si barato, si se veía rico, si se veía maluco. ¿Qué me faltó por probar? Y ahora sí. Sin nada más que decirles, muchachos. El Pelicano. Pues ya sé. Los quiero mucho. Y les llame el Instagram. Adiós. Y esos niños, ¿qué? Esos niños, queda un video random al final. Ay, no, qué rita. Oigan, oigan. Esto se puso bueno. Ay, me lo disfruté un montón. O sea, a ver. ¿Ellos juegan? ¿Son futbolistas? Según lo que estoy como entendiendo. Este es el primer video que yo veo de él, de ellos. Y bueno, pues es que sin duda alguna la cultura mexicolombiana cada vez es más común. Mexicanos en Colombia, colombianos en México. Haciendo ese contraste cultural que me parece súper interesante. Y yo creo que es muy chévere porque de verdad que una de las cosas que recuerdo que me sorprendieron de cuando fui a la ciudad de México y bueno, a los distintos estados que he conocido en México. Yo decía, pero es que es literal, en cada esquina hay muchos lugares para comer en la calle. O sea, venden de todo. Y en Colombia hay. O sea, claro que sí hay vendedores ambulantes de comida, pero a tantos a ese nivel como en México, no. Y es muy chévere porque yo era como, ah, y venden esto, y venden lo otro. Y yo quiero probar, y yo quiero aquí, y yo quiero allá. O sea, yo decía, no inventes, son muy glotones. O sea, comen mucho, 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 mucho. Y el dulce. O sea, por ejemplo, yo decía, todo tiene mucho dulce. Algo que amamos en Colombia es el plátano maduro. Ustedes en México le dicen plátano macho. Y lo venden en la calle. Y lo venden en la calle con queso, con crema, con mermelada. También venden el camote, también con leche condensada. O sea, eres como un maravilloso mundo de tantas cosas que no son comunes en Colombia. Así que yo digo, ay, qué chévere. O sea, yo sé que me faltó probar muchas, pero tengo ya varios videos que si tienen ganas de ir a chismosear, están en la carpeta de contenido propio, donde he hecho mis recorridos gastronómicos en los diferentes estados que he ido. Y de verdad que ha estado muy delicioso, muy interesante. Algunas cosas me han gustado más que otras, pero siento alguna de estos videos de los tacos callejeros. Sí o sí, son obligatorios. Amo los de los tacos al pastor en México. O sea, en México sí saben mucho más rico que los de acá. Pero de acá, de Estados Unidos, me gustan más los de bistec. No sé, es algo extraño. Amé también los campechanos. Campechanos, capechanos, capechanos, creo que se dice. Que son los como combinaditos, ¿no? Me acuerdo mucho que cuando probaba los tacos de sudadero, yo decía los tacos de sudadero. Ustedes rayan de mí. Son cositas que uno va aprendiendo porque pues obviamente hay un contraste cultural interesante. Así que mis queridos, espero que hayan disfrutado de este video. Recordarles que vayan y apoyen al chico en su canal, al igual que dejen su amor. Por acá, ya saben, con ese like, suscríbanse al canal, activen la campanita. Nos vemos en todas mis redes sociales. Alexa López Col, mi frase favorita, ha llegado. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. ¡Háganle pues, mijos! Chao pues, a ganar.